El partido ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a estar ahí? Yo sé que seguramente todo el tiempo que le alinee el técnico Almada pero bueno, en todo caso, ¿cuánto tiempo os querías ir a ti y ver ese juego a leer ese propósito? Poder disfrutar a lo largo de tu carrera. Bienvenido a nuestro país. Y usted es una imagen en el universo. ¿Qué es ser un campeón del mundo? ¿Y qué mensaje le damos a los niños y a los pobres en tiempos difíciles? Hoy el monumento te aplaude a ti, a Echá al jugador de fútbol y el deportista. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Muchas gracias. Vamos a ser campeón del mundo y la realización del sueño más grande, favorita del mundo. El suplero del país, 100% en el cuadro de fútbol. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!